Michelle, Carlos Eduardo, Martín Quirón y María Fernanda ¡Venga, falta un aplauso para los que se han bautizado! ¡Fáganos un aplauso! ¡Eso es todo, compadre! ¡Gracias a ellos! Por culpa de los bautizados estamos una tarde aquí en Santa Cruz, Quirá, Patomba ¿No pues? ¡Vamos a pasar con más! ¡Tengan hace la tarde! ¡Claro que sí! ¡Ahí están los palillos repartiendo! ¿Qué están repartiendo? ¿Chelas? ¿Qué están repartiendo, compadre? ¡Ah! ¡Chelas! ¡Eso es todo, compadre! ¡Repartan! ¡Repartan! ¡Para ponernos al 100% en la tarde! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Sí, por ahí! ¡A la gente bonita, la gente hermosa! ¡Aquí de Santa Cruz, Tirapa! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, no se llama, dice! 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 ¡Adiós! ¡Vamos, no se llama, dice! Si la cibera la dicha, no besamos los tristes de tu amor La voz de un puñal, la voz de mi vida Con la voz de la espada, la cuesta bonita Si tu espada de la mamá La voz de la espada, bebé Que ya me querida La voz de la espada, la cuesta bonita Con la voz de la espada, bebé Con la voz de la espada, bebé Si tu espada de la espada, bebé Si la cibera la dicha, no pasaba tu estrés de tu amor La voz de la espada, la cuesta bonita, bebé La voz de la espada, bebé Si tu espada de la espada, bebé ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El abrazo para los padrinos! ¡El abrazo fuerte para los padrinos! ¡Qué bonito de ver, se ven que los padrinos son de ambiente! ¡El abrazo fuerte para también el E.G. González Chávez, ¡el abrazo! ¡Y también para Isla Espinoza Soris, ¡el abrazo! ¡Eso! ¡Qué bonito como ven los padrinos, padre! ¡Vamos a pasar a Chivón! ¡El abrazo fuerte para los padrinos! ¡El abrazo fuerte para los padrinos! ¡El abrazo fuerte para los padrinos! ¡Oом! ¡El abrazo fuerte para los padrinos! ¡El abrazo fuerte para los padrinos! ¡Y también para los padrinos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por favor, Pena Salvatino , y оружíos, machican ! Un aplauso para los padrinos, ¡Gracias! Aplausos 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 Bios Bios Aplausos Bios Aplausos ¡Viva! 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 La, 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 la ¡Gracias! 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 de Santa Cruz y Larga, pero la verdad no tenemos idea que hasta aquí era nos vino a decir que si queremos más cervezas y dije que no que no que no muchas personas apoyaron al grupo Agostino Villarreal Jr Oscar de Jesús y de Anel Martínez, gracias con todo el apoyo, compadre al grupo Agostino Villarreal Oscar de Jesús y de Anel Martínez, gracias ¡Vámonos especiales! ¡Vámonos especiales! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Los hueleses de mi hija me dio Corazón que me amanece, pa' su poco me quedaron Para la luz del mundo, que me brujaron con su miradón Y los dedos, tu granizo, sonidosos de mi peinador Y los dedos, tu granizo, sonidosos de mi peinador Y los dedos, tu granizo, sonidosos de mi peinador Y los dedos, tu granizo, sonidosos de mi peinador Y los dedos mucho y te adoré hasta la muerte, en el día de la luz Y los dedos, tu granizo, mi peinador Y los dedos, tu granizo, su padre queré ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba las novias! ¡El aplauso! ¡El aplauso por los patrinos! ¡Mana un aplauso para los patrinos! ¡Mana un aplauso! Que bonito compañeros, vamos a visitar esta tarde Que bonito momento, desgraciado Nuestra guarda, que es el rey que nos acompaña Que esta alegre Así me gusta compañeros Vamos a pasar Claro Se va el pistolero Otra mi gente me la doy esta tarde Vamos a ir a la mano de los tibes Aquí está bien, para allá compañeros ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, hermanos, papá! ¡Bien, hermanos, papá! ¡Me había comentado que bailaba bastante aquí ahí de San Andrés y Lapa, pero hasta hoy lo comprobé, papá, en el vecino, las mujeres de perfil también rojos rico bailando con tal salve papá salve papá salve papá vamos a poner la gente bonita, creo que sí ahí está con la gente de hermosas, de hermosas que van a llegar los que vienen a llegar, los que vienen a llegar bienvenidos, bienvenidos y pensé que ya se habían acabado las cervezas y no ahí es que en la adicción de esa tarde el copo de Isabel de Jesús Martínez ya fue por más chelos, compadre donde la sacó, quien sabe quien sabe, compadre mi familia se me ha acabado y ya fue por más falta que le traigan un trailer de cervezas, compadre falta que eso nada más haga de juego vamos a seguir con más ambiente sale sale vamos a improvisarlo dice que es un tema originario de este lado un tema auténtico compadre ser, ser de hoy que es suerte y ahí digan m ¡Vamos! ¡Bailamos aquí! ¡Bailamos! 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 ¡Lave! ¡Lave! ¡Sol! ¡Legamos con las madrinas! ¡Que pasen a la mesa de la madrina! ¡Sol! ¡Sol! ¡Lave! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!